Hey, hola que tal mis queridos amiguitos, hacía tiempo de que no decía eso la verdad, pero bueno, como están, todo bien, todo correcto, están disfrutando de esta nueva temporada marveleana, porque yo si, la verdad es que si, con cada actualización que mete Fortnite y cosas de Marvel, pues yo estoy flipando, pero Epic Bro por favor, te pido solo una cosa, mete el skin de Spiderman Braystone, pero en fin gente, entrando más en relleno, Hoy les traigo un PvP, para los que no sepan que es PvP, básicamente es uno contra uno, y este PvP pues lo hice con un suscriptor, así que pues me enfrenté con él en el modo creativo, y si, si me lo preguntan pues es la primera vez que me enfrento a un suscriptor, pero realmente la pasé genial, así que mis queridos amigos, os dejo con este enfrentamiento que no tiene pierde, y si, si tu quieres enfrentarme, Si quieres tener un PvP, con Mr. Young, deja tu ID, aquí abajito, boom, y ya estamos aquí en Fortnite con mi querido amigo Tiago, que tal, como estas? Bro, estas bro, hola, que tal, hay alguien ahí? Hola, 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 ¿me escuchas? No me escucha gente, ahora que hacemos? Hola? Hola. No, si te escucho, si te escucho. Ah, que es lo que. Ya estás listo. Hoy me voy porque, si estoy listo, estoy listo. Confieso que va a ser mi primera partida porque recién estoy entrando en el día, así que voy a estar un poquito frío, eh. Por favor, no, ten compasión de mí. Si, voy a tener compasión de ti. Lo que me da miedo de Play es que tienen su auto apuntado y me vas a destrozar. Vale, eh, por ser mi primer suscriptor que va a jugar conmigo en PvP, te voy a, este, a dejar decidir las armas que vamos a usar. Tú eliges, bro. ¿Vale? Scar, perfecto. Una Pam, perfecto. Me gusta, eh. Vale, ¿lo hacemos con cura o sin cura? Sí, a lo top. Cura. Vale, vale, voy a, con cura, la única cura serían los minis por el momento, ¿vale? A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Let's go. Vamos. No, madre mía, pero que se nota lo frío que estoy, eh. No me lo puedo creer, eh. Olo, 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 ojo, no, lol. Qué frío estoy. Vale, perfecto, perfecto. Vamos a tener un aquí. Subimos por acá, subimos. Olo, 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 olo. Que no me toque eso, eh, la verdad. Vale, perfecto. ¿Dónde estás? Por abajo. Olo, 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 olo. ¿Pero qué dices? Olo, olo, pero qué? ¡Hey! ¡Ah! No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, sí, la verdad que esto me ha asustado, eh, vale. Me llegas a dar un escopetazo ahí, literalmente, me destrozas, eh. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Oh, no, no! ¡Lol! Vale, vale, perfecto. Te cubres bien, eh. No siempre, no siempre, no siempre es necesario ganarme algo. Madre mía, pero qué pa... ¡Oh, no me lo puedo creer que me he caído! No, venga. ¿The fuck? ¡Vamos! ¡Oh, no, 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 no! Perfecto. ¡Oh! ¡Tremendo bug! ¡Tremendo bug! Oye, no sé cómo te he dado ese escopeta por... Ese escopetazo, eh, porque he puso una rampa y tú estabas atrás de... Atrás de la rampa. No entiendo nada, eh. Vale, vamos a usar la táctica y... Vamos a usar el franco pesado. Y ahí vamos a construir con piedra. Vale, ahora tú editas porque yo ya he editado el river. ¡Oh, te llego a dar ahí, so what! A ver, perfecto. Esta era mi pared. ¡Oh, no me lo puedo creer, eh! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, papá! ¿Lo que haces acá? ¡No, no, no, no! Vale, vale, perfecto, perfecto. ¡Oh! Si me llegas a ver eso, te doy mi canal, ¿ah? ¡No, no, 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 no! ¿Esta? Esto es lo malo de no tener su fusilante. ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo ha salido? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Vale, vamos uno a uno, ¿no? No me lo puedo creer. Uno, dos y... Vamos. Let's go. La verdad, sí, es que la verdad es que está haciendo un poco de frío, ¿eh? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuarenta y cinco? ¿Vale? ¡Tá guay, tá guay! Pero esto es mío. ¡No! Pero esto era mío, ese era mío. Yo dije, pero... Pero esto es mi piso. Voy a editarlo y boom. ¡Boom! Ahora vamos a usar la escopeta de combate. No la uso desde hace tiempo, ¿eh? Y vamos a usar un fusil, ¿vale? Así que escopeta de combate y un fusil. ¡Ala! ¡Qué cerró! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¿Cómo entraste? ¿Qué pasa con toda esta cosa? No lo sé. ¿Siento esta cosa? Nunca la he probado, ¿eh? ¡What! ¡No! Me parece de amor de espectador. ¿Y si vamos a solo francotirador? Imposible, ¿eh? Sería épico, amigo. A ver, solo francotirador es posible. Vale, me parece buena. Mira, vamos una a tres francos con un gancho y luego vamos a arco. ¿Qué dices? Ok, ya, solo arco, ya. ¡Vámonos! Esto va a ser imposible, ¿eh? Vale. Uno, dos y tres. He querido dar un... He querido dar un francos apenas abrieran. ¿Te imaginas? Uy, puede ser. ¡No, no te he ido! Recarga, recarga. ¡Oh! Si no te taparas ahí... ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¿Vale? No me lo puedo creer. Me queda un francos, ¿eh? No me lo puedo creer. ¡Vamos, vamos! ¡Un tiro, un tiro! ¡Un tiro! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No lo tenía recargado en el sniper! ¡No me lo puedo creer! ¡Corre! Vale, voy a recargar el sniper. ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Felizmente me he cubierto! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Te tiré 250 en la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Con branco y sin gancho! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Una más o una más! ¿Me dice? ¿Me dice? Sí, obvio que sí Una más o una más Trichot Oh, trichot Vamos Uy, ¿cómo no te ha dado eso? ¿Qué hablas? ¿Vale? ¡Oh, buenísima! Vamos Vale, ¿te parece ahora solo minigun? Solo minigun El reto de solo un arma Aquí vamos a probar en line Solo minigun y sin construir ¿Estás preparado? ¡Pero espérate, bro! ¡No! No vale construir, ¿eh? Solo sin construir Pero vamos a ir como que iría Tres, dos, uno Va No me lo puedo creer ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bum! ¡Buenísimo! ¿Ha subido tan rápido? No me lo puedo creer ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Olo, olo! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! No, 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 que no he traído cura Eso sí es deleite Eso sí es deleite ¡Bajang is dead! ¡Bajang is dead! ¿Vamos? Soy malísimo con la off, ¿eh? Soy malísimo con la off No me lo puedo creer No, 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 no Adiós, adiós Me tiras una bala y muerde De verdad, hay que quede ¡Oh! ¡¿Cómo?! ¿Qué? ¿Nani? ¿Y ese cómo está volando? No, ese es hack, ¿no? ¡Ese es hack! ¡Sí, sí, sí! Si ese hacker gana Me rea un montón, de verdad